323.367 Nuevos votantes Soy el estandarte de la nueva era Se acabó la espera Es tiempo, cada voto cuenta Somos los creadores, los creadores de patria Unidos en un grito, esta es nuestra carta Jóvenes con ansias de recorrer su camino Somos el futuro, dándole forma al destino La historia me llama y yo soy la respuesta Con cada decisión nuestra voz se manifiesta No somos invisibles, somos la claridad Somos la juventud cambiando la realidad Somos más que una generación Nos une un sueño con determinación Se unen nuestras voces en pro de la nación Miles de corazones y una sola misión 323.367 Nuevos votantes Soy el estandarte de la nueva era Se acabó la espera Es tiempo, cada voto cuenta Con cada voto creamos nuestra patria Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo